A la población se le pregunta, comparando con el año pasado, ¿cómo está la economía, la política, la seguridad y la salud? En tres de las cuatro preguntas, más del 91% de la población indica que está peor o igual de mal. La política, 91.9%, la economía, 91.6%, seguridad, 91.2%. Y en el caso de la salud, no son nueve de cada día, sino 87.7% quienes piensan que está peor o igual de mal. En temas electorales, al ser consultados por qué partido votarían para elegir alcalde o consejos municipales, el partido Arena lleva una ventaja de casi el doble sobre el FMLN con 34 puntos contra 18. Y muy distanciados, en tercera y cuarta posición, se ubican Gana y PCN. Y cuando se les consultó por qué instituto político votarían para elegir diputados nuevamente, Arena se coloca en la primera posición de preferencias con 36 puntos porcentuales sobre 23 del FMLN. Llama la atención una tercera posición del PCN con tres puntos sobre dos y medio de Gana. Cuando se cuestiona quién le gustaría que fuera el próximo candidato presidencial de Arena, los consultados se decantaron por Carlos Calleja con 45 puntos porcentuales contra 13 de Javier Simán. En el caso del FMLN, el mes de enero de 2018, cuando se desarrolló un sondeo de Mitofsky, había un empate entre el vicepresidente Óscar Ortiz y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, a pesar de los públicos apoyos de la cúpula del frente hacia Gerson Martínez. Si las votaciones fueran este domingo, ¿por quién votaría? A la población se le entregó una tarjeta con las banderas de los partidos contendientes, agregando a nuevas ideas. En teoría, el partido que podría formar Nayib Bukele. El trálogo ganador sería Arena, con casi el 30% de las preferencias. Pero, sorpresivamente, el sondeo muestra a Nayib Bukele colocándose en una segunda posición por casi dos puntos porcentuales por encima del FMLN. Finalmente, al ser consultados los salvadoreños cómo se enteran lo que ocurre en su ciudad, ocho de cada diez afirmaron que se enteran por televisión con un 77.8% de las opiniones, contra una de cada diez personas, es decir, un 9.6% que conoce las noticias por las redes sociales. Le siguen la radio, el Internet y los periódicos digitales e impresos. Para el noticiero, Angie Álvarez.